Con Pizarra va a pasar lo mismo que yo hago con todos los ritmos Que es que ese es mi trabajo, yo soy un tipo que yo asesino a los ritmos Eso es lo que podría suceder el día que yo hago una sesión con Pizarra Viste Gonzalo que al fin se nos dio y tu cuando te reti me avisa Que va a viajar el mundo con el rap que tengo a mi novia hace falta una visa Prende un puerto pero al bajar del avión tan pronto el piloto aterriza Llegamos Gital y con nuestra presencia enderezamos las dos reprisas Activo en la música también en la calle mi reputación no se mancha Como un alpinista disfruto la vista sin miedo a ninguna avalancha El dragón de Komodo que salió del lodo ahora entra por la puerta ancha Este flow legendario no tiene adversario como maratón en la cancha Lo maté y quieren que yo les pague Paso por la bala sin checar el equipaje Cabrón yo vengo del barrio difícil fue mi viaje Ahora tengo que ir a donde no entienden mi lenguaje Yo seguí matando y me pidieron que les baje otra vez Le pedí al contable un millón pa' cantar este mes Se la vi, fui a París y aprendí a hablar francés Estos traperos son mis hijos fui parte de su niñez Quieren verme, hacerme fracasar Llevan años tratando, pero eso no va a pasar Me gusta con el pizza, pizza Combinación de diva la coleo La competencia la valto y como el tibú por el bicho me paso el trofeo Tres millones y pico en la prenda No hace falta que me comprenda Es mi mayor depresión, yo no cojo presión Me curo comprando la tienda Tengo una nota tremenda No me llames que ya tengo llena la agenda Me la avisa, prende esta mierda Let's go No la llegué, me aquí con una bota, botegas, vené Le pregunte que le pasa al piloto Que no aterrizo desde que te pegué Mi tiempo lo esperé, no me desesperé Descansé un par de años, volví y me pegué Matándolo como Shakira Piqué Yo no juego al fútbol, pero los pelé Yo sé que les duele, duele Verme acá arriba, yo sé que les duele Subí de niveles y ahora tengo propiedad De que entro y parecen hoteles Maldín gigantesco, demonio, violeta Mi propia hierba, qué rico huele Yo hace tiempo que vivo de gira Sonando en la radio y saliendo en la tele Lo maté y quieren que yo les pague Paso por la boda sin chequear el equipaje Cabrón, yo vengo del barrio Difícil fue mi viaje Ahora tengo que ir a donde no entienden mi lenguaje Lo seguí matando y me pidieron que les pague otra vez Le pedí al contado un millón pa' gastar en un mes Se la vi, fui a Paris y aprendí a hablar francés Estos traperos son mis hijos, fui parte de su niñez Toma, Manin esto fue de una toma Y estoy más duro que los escudos de los gladiadores en Roma Más de Black, Escalade, Ferrari, Rojo y Dotacoma Mi nueve que le puse visa Rap le mando y todos quedan en coma Quedan en coma Reajustaste el volumen y el bajo ¡Gracias! ¡Gracias!